¡Suscríbete al canal! 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 ahora. Voy a pillarme a este gordo. Quizá tenía que haber metido el prender. Quizá con el prender lo habríamos matado. No lo sé. También tiene el fantasmal él y yo también, así que no sé yo. Me mira base, me lleva el doble buffo por el gang de Lysia. Ha muerto nuestro compañero, pero me lleva el doble buffo, así que me alegro. Con el doble buffo y viniendo con objetos debería tener ventaja en línea, en principio. Me voy a comprar el trinket este, pero no estoy seguro de lo que hace. Él es nivel 6 y a lo mejor no ha sido la mejor opción. Vamos a pillar el de talismán. Vamos a pillarnos el brillo. No me lo pillaría en otra situación, la verdad, pero como tengo doble buffo quiero aprovechar el daño extra del brillo más el rojo. A lo mejor así hacemos algo. No estoy nada acostumbrado a poner wards así. Prefiero tener el trinket aquí. Me gusta poner wards con el número 1 siempre, macho. Voy a perder un montón de experiencia. Me tendría que haber quedado, macho. Ay, Dios mío. ¡Corre, Nasus! Puedes llegar. Llevo 37 minions y el Nasus de ellos, 30. ¡Uy, Dios! ¡Qué lento ataco! ¡Uy! ¡Sí, me lo he llevado! ¿Cuánto dura este ward? ¿60 segundos? ¡Vaya puta mierda, ¿no? ¡Uy, Dios! ¡Hay que aprovechar! ¡Ay, Dios! ¡Tengo que aprovechar! ¡Tengo doble buffo! Me da miedo que venga... Que venga Elise. Me da un poquillo de miedo, la verdad. Hay que aprovechar, ¿eh? No... Me curo mucho por pasiva. La baja la pasiva, por cierto. A ella no tengo doble buffo. Pero le baja mucha vida, pero no me va a bastar. Para matarle. Si tuviera a prender, a lo mejor hasta... Le daba. Teniendo la ventaja que tengo por el daño del brillo. Le está pidiendo que venga a gankear a la Elise. Seguro, además. Yo lo haría si fuera él. No, ya tengo lo de correr. Un Nasus contra Nasus es complicado porque... Me ahogo, coño. Porque los dos nos curamos mucho. Como ya sabéis. Entonces es bastante... Meh. Un poquillo aburría la línea, pero bueno. Ya iremos a hacer más cosas en otro momento. ¿Qué se ha comprado él? ¿Mana? Lo de reducción de cooldown está muy bien con Nasus. Yo me he comprado el brillo por comprar, vaya. Tampoco... Ah, ¿puedo colocar hasta 3? Madre mía, no me entero, eh. Sí, lo pone. Uno de 3. Ah, amigo. Tiene un cooldown. Y después el guard dura 60. Ah, amigo. Ya está con toda la vida. O sea, que no voy a hacer nada. Farmear es lo único que puedo hacer. Si hubiera tenido prender cuando tenía el doble buffo, lo habría matado, seguramente. Con el daño eso, más el brillo, más el prender, yo creo que lo habría matado. O lo habría forzado a irse de línea, que también está muy bien. No quería fallar esa, tío. 54 y yo llevo 80. Le saco un montón, macho. Vamos a hacer un poco de proxy farming. ¿Están peleando ahí en el dragón? Me empangando. No había disparado hoy, Nasus. Vale, digo, un Nasus ha desaparecido, no, no. No es una manifestación de mi voluntad. Estoy por encima de todo. Madre mía, cómo me para, ¿eh? Era de esperar que me mataran. Vaya, me la pela. A ver. Me puedo pillar. ¿Esto hace algo nuevo ahora? Oh, hay un cristal. Ah, ¿han cambiado el cristal de vida? ¿Qué coño? Sí, lo han cambiado. Lo han cambiado visualmente solo. No problem. Vamos a pillarnos. Han puesto objetos... ¿Eh? Han puesto objetos nuevos. Qué guay. Uy, ¿se ha mejorado solo? Totem mayor. Ah, se mejora solo. Vale. Después creo que la última mejora es de pago. Puede ser. Algo así era. Sí, el nuestro de medio es diamante. Era diamante 5, creo que ponía. No, están finando a Vayne. Suicidémonos. Ay, Dios. No estoy acostumbrado a ponerlos con el 4. Nada, ¿eh? O sea, nada. Qué raro lo de la animación. De autoataque. Se me ha hecho rarísimo. Uy, Dios. Voy a poner SS. Ni me acuerdo. Se ha comprado armadura. Ya no puedo hacerle nada. Obviamente. Voy a pillar el fantasmita este, que es la nueva. El nuevo acampamento. Es un fantasma grande. Llevo 110 y él lleva 91. No valió nada la pena irme a hacer ahí el Pro-Sifarming ese cutre. Hostia, es duro el jodido, ¿eh? Más duro que un muro, tío. 2500 de vida. Madre del amor hermoso. No veas, ¿eh? Joder. Bueno, 65 de oro. No está mal, pero no veas. Es duro el tío, ¿eh? Nasus solo no me va a matar nunca. O sea, no me preocupa demasiado, la verdad. Déjame de lo que quiera. Es que me la pela. Y yo a él igual, ¿eh? O sea, no la voy a matar en la vida, vamos. Sí, sí, dame, dame. Ay. Mora el skin este, tío. Cuando metes el ulti salen como tres cabezas No comprendo muy bien por qué 100-230 de extra Siempre que dejo de jugar un tiempo a este juego y vuelvo Me cuesta un montón estar pendiente del chat Pero un montón, ¿eh? O sea, estoy tan pendiente de todo el resto de cosas Porque hace tiempo que no juego Y me cuesta moverme, por ejemplo Y la hitear y eso Vamos, que he puesto lo de jugar a una partida por Twitter Por probarlo Porque tenía ganas de verlo de la nueva temporada ¿Será mejor o no? Bueno, ya lo veremos Eso hay que esperar un poquito Estamos en pretemporada Y siempre acaban cambiando mil millones de cosas Como siempre, vaya Me gana él, ¿eh? En uno contra uno Tiene armadura Y yo no Me ha forzado eso porque soy imbécil Y me he metido cuando no tenía que meterme Básicamente ¡Yuhu! Aún tengo el ulti Tengo mana suficiente como para curarme con Qs Me debería ir, pero paso O sea, me da igual Voy a esperar a tener más dinero Bien Eso es mío ¿Me llevo el tercero? Casi Déjame en paz, Nasus ¡Ugh! Que lector soy Mira cómo me molen las cabecitas Míralo Soy un cancerbero Míralo Mola, ¿eh? Mola mucho Ahora si yo fuera él Me mataría a mí mismo bajo torre Porque sabe que no tengo fantasmal Sabe que no tengo ulti Me debería matar Si quisiera Mátame Me vas a matar Menos mal Menos mal Lo ha hecho bien A ver ¿Esto qué hace? Emblema de la ascensión Enfriamiento Regeneración Regeneración Oro cada 10 segundos ¡Hostia! Estar cerca de un súbdito Que muere A manos de otro Ah, esto es para supports Anda, qué guay Mola Te va a matar, ¿eh? Te saca a tres niveles Y es Te mata Te mata Peléalo, Nasus Peléalo, Nasus Nasus, peléalo Si es que lo matas Nasus, que lo matas Incluso sin mana Te mete dos Qs Y le saca alas A este ¡Oh, oh! Que locuela Se lo ha robado Toma ya Tres por uno Están haciendo Dragón Sí, esto es un Free Dragon Que se llevan Vamos a tirar esta torre No sé me va a dar tiempo Sí, porque soy Nasus Lleva el guantelete Sí, lleva el guantelete Y me saca un objeto más de ventaja Ya ves, ¿eh? ¿Cómo se nota este objeto, por ejemplo? Para curarte más Se nota muchísimo Y es lo normal Lo que tendrías que comprarte con Nasus Me va a matar, ¿eh? Otra vez ¿En serio? ¡Oh! Me he ido para atrás, tío Bueno, pues nada A huir Ha venido Elise tres veces ya Pero vale Da igual Si total Es lo de menos A ver ¿Qué más objetos hay? De un solo uso Talismanes y visión Mira, estos son los Guards nuevos Ahora solo se pueden llevar Tres Guardianes Cada uno ¿Cuándo lo mejora al máximo? ¿Qué se supone que me da? Ah, mejora a 180 Hombre, está bien Ya son tres minutos, ¿eh? Se mantiene la piedra de visión Pero Claro, pero si des support No te vas a comprar esto y esto Porque hay un máximo De tres Guardianes, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido Digo yo No lo sé Nunca os compréis esta pota Si estáis perdiendo Como en mi caso, ¿vale? Me la compro porque Es forfan Pero no es lo recomendable Esa pota Si va ganando la línea Y demás de sobra Te las compras Porque ya te dan Un montón de ventaja en línea Le pillas siempre Va a meterle otra Q de más Y ya lo envías a base Todo el rato Madre mía Se ha comprado el Meyay El cabrón Para ganar cargas ¿Habrán cambiado? A lo mejor sí Oh, 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 oh ¿Qué pusen? Bien Bien Mola un montón Meter Q con Nasus Solo para ganar cargas Aunque no hagan nada más Solo esa situación ya mola Cuatro No estoy nada acostumbrado A poner la mierda a esta, tío Anda Hombre Y casi lo mata, eh Eso es el poder de Nasus Ya lo dije cuando hice aquel vídeo Que con Nasus Hay que pelear hasta morir Esto va a caer ya ¡Pero métete! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! Lo que quita Yo me meto otra vez A mí me la pela Da igual Da igual A ver ¿Por qué recomendarán esto Para Nasus? No lo sé ¿Protección a la legión? ¡Uh! ¿Cómo lo han cambiado? No voy a pillar este Así me curo más Y vamos a ir a por daño No hagáis esto jamás O lo que estoy haciendo ¿Vale? Porque me apetece jugar con Nasus Me apetece divertirme Bueno, Nasus tiene que ser duro Como un muro Antes empezabas con 20 De bonificación de robo de vida Creo Y ya está, ¿no? Se mantenían 20 Durante toda la partida Y ahora creo que empiezas Como en 12 o en 13 Y se va sumando Conforme subes de nivel O sea, básicamente Le han metido un nerfeo También es que es verdad Que Nasus estaba muy, muy duro Uy, esa Vayne ¡Dale, dale, dale! Vale, uno más Sí, sí, joder Te llevas esa kill Por free Lo noto más suave, tío No sé por qué La verdad Pero lo noto más suave No tiene sentido, ¿vale? Porque no han tocado nada de eso ¿En serio? Y ya está Y ya está Alas La mía, como quita esta pava, tío Va fideadísima Bueno, 20 cargas del Mejai, tío Ya está Es Isdone Bien Toma, te regalo un ward Es que Lux fideada, tío Es la risa Vaya Q Madre mía Madre mía, Lux Madre mía, Lux Joder Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y más daño Total Que puede salir mal Uy, si podemos ir y terminar Por Dios Va con 600 de AP El Mejai cargado Que da penetración, ¿no? Al final No, reducción de enfriamiento Ahora con las... Antes no daba penetración Mágica Cuando tenías el Mejai cargado al tope Hace mucho, mucho tiempo No lo sé Es un objeto que no me compro Hace un año O dos años No sé De la primera temporada Y el bastón del vacío Madre mía Quita lo máximo Ahora mismo El skin este de 3 Mola un montón El 3 de campeonato Tampoco Lo vi el otro día Por primera vez No sé si han cambiado Los objetos De los De los carries Tampoco Lente mayor Revela y desactiva Guardianes Dispositivos y trampas Joder, que guay Que de cosas Uy, creo que me he parado Estaba yendo Y me he parado A mirar Como un puto noob De mierda Corre Nasus Me ha visto venir Como un gamo Y ha activado Su poder demoníaco La fuerza del flash Pero Eso es bueno Dame Madre mía Le he metido el prender No sé ni para qué A lo mejor se va Con un poquito de vida No Esto me lo llevo también Déjame escuchar la música Tío, no me dejan Escuchar el casete Madre mía ¿Por qué no me ayudan Mis compañeros del metal? Yep Hasta luego ¡No! ¿Por qué no me has ayudado Tres, tío? Habríamos ganado Me abandonan Mis compañeros Es porque soy nica Pero mátalo, tronco ¡Ay! A ver ¿Lo puedo mejorar A meter invisible? ¿A meter pink? ¿A mejorar a meter pink? ¿Por qué no? No lo uso para nada Venga, Lux Madre mía Madre mía Venga, hace el ulti, Lux Hace el ulti Hombre, no ¡A tope! Vamos para allá A ver A ver El musicote Esto es de un baile Que hacía quien Snoop Talk Era quien lo hacía A ver, vamos a transformar Vamos a hacer el ulti ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo como baila! Toma ulti, guapo Ahí Pero ni eso a la fiesta Joder Me dejan solo, tío Vale, vamos Ese ulti Ha valido mucho La pena Voy a poner un war aquí Ole ¿Veis como es visible? Dios, que estratega Uy, uy Madre mía Ha cambiado un montón El metagame de este juego Ahora mismo, eh Y no es ni broma Yo me tanqueo Soy Nasus ¡Madre mía! ¡Que la ha pillado! Hasta luego Y ya está ¡Vamos! ¡Madre mía lo que se cura, tú! Venga, vamos a terminar esto, tío ¡Hasta luego! ¡Uf! Vamos para allá ¿Habrá rojo? ¡Anda! ¡Qué regalito! Voy a pillármelo de arriba Y a base, compramos y terminamos ¿Cómo deberíamos? No pelees contra Nasus He muerto un alien Eeeeh... ¿Qué me pillo? ¿Trinidad? ¿Por qué no? Me hace falta aguantar, pero me va a pillar más daño No, no, no No, no, no Sí, 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 sí Madre mía lo que quita Madre mía lo que quita Está rota Uah, qué pena, tío Yo tenía que ser comentarista del LoL Lo llevo en la... En toda la sangre Vamos para allá Voy a poner un ward aquí Es muy útil Para que lo rompan Uf, la llega a pillar Ojo, y me lleva la ayuda Porque le he metido la E La W, digo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Hasta luego Hasta luego Vámonos Bueno, pues nada Hemos visto un poquito la cuarta temporada Quería jugar un poco For Fun Que hacía mucho tiempo que no jugaba Y nada más Esta ha sido la partida Me lo he pasado muy bien